que en la que hay mi gente aquí el mafioso gamer y te voy a traer un poco de gameplay de juego blazing chrome gracias a la gente de arcade crew por mi copia para playstation 4 corillo primero que nada voy a empezar diciendo que este juego si tu eres un fanático de lo que es el estilo de juego de contra este es un juego para ti corillo así que sin más nada que decir corillo vamos para el gameplay no olvides de like, comment y share y vamos vamos a meterle duro corillo si tu pensabas que no llegaba como pueden ver corillo estas son las misiones que tienes tienes cuatro misiones de la más fácil hasta la más difícil corillo así que vamos a darle vamos a empezar con misión número uno que es la más fácil, vamos a ver si la pasamos o no vamos a ver si la pasamos bro pero para que yo estoy haciendo si tu puedes matar a todo el mundo de aquí get him bro encárgate tu de mi bro what's up? no bro my bro what's up here this game would be good if it uses grenades what's up man what's up no 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 vengo con la de fábrica, hago la de fábrica para ti. ¡Ah! Eso es lo que obtienes. ¡Ah! Oh, snap. ¡Ay, pensaba que se iba a morir! ¡A un trofeo, gorillito! Nos hemos corrido la misión Parte 2, recuerden que este juego se llama Blazing Chrome Ah, que sucio me dio con esa mierda Toma La corredita Ah, que sucio me dio Dale al botón para abajo, no para para brincar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? What the hell is that ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yes, let's do this Checkpoint Wait, 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 wait Oh snap No hay break, correo, no hay break para el spider, el ECB Spider. No hay break, correo, no hay break. Ah, ok, por lo menos te avisa cuál va a salir. Ah, mierda. Ah, esa porquería, mirad. Por poquito, por poquito. One more time, correo. Vamos a ver. Mira que chavienda, coriño. ¿Qué me dio? Oye, coriño, otra vez volvemos con lo mismo. Nos da la porquería esa, coriño, usted no olvida. Anyway, coriño. Espero que les haya gustado este gameplay. Déjenme saber en los comentarios si desean saber más sobre el juego. Verá que está bueno, coriño. Como les dije, es un jueguito estilo contra la... You gotta play, hay que jugarlo, coriño. Así que, main menu, se acabó, coriño. Bueno, esto ha sido todo por el juego de... Blazing Chrome. Nos vemos después. Remember, Video Gaming is not a part.